Porque no podemos parar Solo llevar alegría A los corazones en el Perú y América Aquí está El orgullo de las joyas escondidas Guacuyán y Puno, tierra querida Juvenil, talentoso, sentimental, humilde Y ahora de la mano Con los super solis Va cosechando triunfos Aquí está El mismo es Robert, Robert Beltrán Mi primo por si acaso Ajá Te lo dice Alex Lermo Beltrán Vamos primito Nadie nos para No tienes por qué dudar Lo nuestro si va en serio Eres mi único amor Amor, amor El firmamento lo sabe Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que yo te amo Nuestro amor es cristalino Invenso como el mar Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que yo te amo Nuestro amor es cristalino Invenso como el mar La gente puede hablar mal de mí Pero lo que no sabe Que yo te amo de verdad Y tú no sabes amor Solo te pido No dudes de este amor que siento por ti Solo por ti Palabra de Robert Beltrán Y nunca dudes De un corazón sincero Que vaya donde vaya Siempre te amará No tienes por qué dudar Lo nuestro si va en serio Eres mi único amor Amor, amor El firmamento lo sabe Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que yo te amo Nuestro amor es cristalino Invenso como el mar Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que yo te amo Nuestro amor es cristalino Invenso como el mar Con Pita, Jorjito, Abruelán Comadrita, Mirna, Mamani Y para sus dos tesoros Ahí están, ahí están Josué y Danae Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que yo te amo Nuestro amor es cristalino Invenso como el mar Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que yo te amo Nuestro amor es cristalino Invenso como el mar Eso Bailamos, bailamos Así, así Con los buenos amigos de siempre Grandes difusores de nuestra música peruana Isaura, Isaurita, Isaura de los Andes Basilio Choqueafasa Siempre con Radio Frontera En todo el sur del Perú Y ahora Con los éxitos de Robert Beltrán Y los Super Solis Ahora Con cariño Para la familia Beltrán Chambilla Arriba nuestra tierra linda Guacuyá, Guacuyán y Puno Allá nos vamos Allá bailamos Allá gozamos Allá brindamos Así, así Así, así Al estilo de Robert, Robert, Robert Robert Beltrán Que bacán, que bacán Baila, que baila Eso sí ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.